¡Esa! ¡Siempre adelante! ¡Comienza! ¿Sabías que para que la energía eléctrica llegue a tu casa y ciudad son necesarios cuatro procesos? Pero, ¿cuáles son esos cuatro procesos? Generación, transporte, distribución y comercialización. ¿Y en qué consiste cada uno de estos procesos? Primero, generación. La energía eléctrica se genera de diferentes maneras, aprovechando el caudal de los ríos o el calor contenido en los combustibles. A este proceso se llama generación hidráulica o térmica según el caso. Segundo, transporte. Para iniciar su recorrido, debe pasar por una subestación, desde donde se transporta. Allí hay unos transformadores que elevan la tensión, facilitan y hacen económico el fluido eléctrico. A continuación, la electricidad pasa por cables muy gruesos y elevados que se soportan en torres y postes. Tercero, distribución. Después se da la distribución de la energía hasta los sitios de consumo, usando para estos cables ubicados en postes y torres, esta vez a una tensión baja. De allí pasa a viviendas, empresas, industrias, comercio y alumbrado público para su uso en actividades que generen desarrollo y calidad de vida. Cuarto, comercialización. Finalmente se comercializa, proceso que inicia con la lectura del consumo mensual de energía eléctrica, entrega de factura y el recaudo por el pago de la misma. Pero, ¿qué empresas se encargan de comercializar la energía eléctrica? La energía eléctrica es comercializada por empresas como ESA, Grupo EPM, Isagen, Ruitoque, Batia, entre otras. La filial del Grupo EPM trabaja continuamente en mejorar sus procesos con el propósito de garantizar un servicio de calidad a todos sus clientes y usuarios. A que ESA no te la sabías. La filial del Grupo EPM. La filial del Grupo EPM.